Ok, listos, señoras y señores, aquí está, en escenario, Proyecto Santilla de Tobías Apasa Ey, en los pianos, Ederia Apasa En los sintetizadores, Joel Abran Esa segunda guitarra, Edu Ese bajo electrónico, Alex Tito Ey, y en la guitarra Versi con Dori Pícale Chena percusión Fidel Sanka En las zumbas y en las congas Juan Juber Hola, hola, ¿dónde está la gente de Juliaca? Que levante la mano Hola, muy buenas noches, amigos de Juliaca Bueno, vamos a presentar nosotros este nuevo proyecto, que es Santilla Con mucho cariño para todos ustedes Suena y dice, ¡vamos! ¡Que se vaya! Para todo el mundo entero Para seguir conquistando el Perú Para seguir conquistando el Perú Y cantamos hombres y mujeres fuerte ¡Habla diciendo, me voy! ¡Me voy! ¡Y para que se moleste! ¡Ustedes! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a romper! ¡Que bonito! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a llamar! ¡Salud! ¡Muchos amores! ¡Muchos! ¡Muchos amores! ¡Muchos amores! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a romper! ¡Que bonito! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a llamar! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡No amenazas! ¡No amenazas! ¡Me atormentas con dejarte! ¡Ya no pienso detenerte más! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate cuando quieras! ¡Si el amor se valeo! ¡Que se vaya! ¡Ya no lo retengas! ¡Muchos amores! ¡Y hombres y mujeres! ¡Cantamos ahora! ¡Linda diciándome! ¡Me voy! ¡Vara que se moleste! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a llamar! ¡Ya no! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a llamar! Muchos amores vendrán, con quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la haría rogar Con quien se da bien, que se da bien, ya no la pienso llamar una más Sí, sí, hey, vete, vete de mi vida, ya no te necesito más Lárgate con quien tú quieras, pero nadie te amará como yo ¡Doceré! Para la familia Chambi, con mucho cariño para ellos ¡Polleto! ¡Chambia! ¡Originales por siempre! Me voy, nunca darte ese boleto ¡Fuerte! Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a robar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar ¡Pero Nancy! Muchos amores vendrán, con quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a robar Que se vaya, que se vaya, ya no la pienso llamar ¿Y cómo cantan las mujeres? ¡Ahora dile! ¿Cuándo quieres marcharme? ¿Cuándo quieres dejarme? ¡Ojalá! Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me gustes Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames ¡Chara! ¡Veidala así! ¡Cózala así! ¡Desapalmitas con fuerza! ¡Doña Yanet! ¡Chavo, ven a la cintura! ¡Moviendo cadera! 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 ¡Así! ¡Suave, suave! ¡Suave, suavecito! ¡Suave, suave, 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 suavecito! ¡Suave, suave, suave, suavecito! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza, señores Proyecto Santiago ¡Ey! Bueno, seguimos con más canciones Vamos con esta canción que dice ¡El mundo! ¡El mundo gira! ¡Eso sí! Tengo que decirte Que yo no quiero tenerte a mi lado Por mi parte puedes marcharte Ya no me hace falta, mujer Proyecto ¡Santía! DAPS TV, video profesional de clase mundial Te burlas de mi sufrimiento Y cantamos todos Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Fuerte Juliaca dice Este mundo da vueltas Tarde o temprano Vas a pagar ¡Pagarás! Este mundo da vueltas Tarde o temprano Ya sufrirás ¡Qué chévere! Este mundo da vueltas Tarde o temprano Vas a pagar ¡Ajá! Este mundo da vueltas Tarde o temprano Ya sufrirás ¡Rido mami! ¡Es así! Te ríes de mí Disúlte de mis sufrimientos Sin saber que mañana más tarde Serás tú la que llore Tiempo al tiempo, Leo Lo que se hace aquí Aquí se empada ¡Salud! ¡Y cantamos! Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento ¡Y como dice Juliaca! Este mundo da vueltas Tarde o temprano Vas a pagar ¡Pagarás! Este mundo da vueltas Tarde o temprano Ya sufrirás Este mundo da vueltas Tarde o temprano Vas a pagar Este mundo da vueltas Tarde o temprano Ya sufrirás Te ríes de lo que me pasa ¡Ey! Te has reído Te has burlado de mi sufrimiento Pero el mundo da vueltas Pero el mundo da vueltas Es ancho pero no ajeno Para la familia machaca Mucho cariño para ti Y cantamos todo el mundo ¡Ey! Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento ¡Para la sí! Te ríes de lo que me pasa ¡No dice! Te burlas de mi sufrimiento ¡Y las mujeres cantamos! Este mundo da vueltas Tarde o temprano No vas a pagar Este mundo da vueltas Tarde o temprano Ya sufrirás Y cantamos Todo el mundo fuerte ¡Gracias! Tú sufrirás Tú sufrirás Como he llorado Tú llorarás Recordarás Recordarás Cómo me has tratado Y lamentarás ¡Ahora! ¡Baila que baila que baila así! ¡Gosa que goza que goza! ¡Gosa que goza así! ¡Baila que baila que baila así! ¡Gosa que goza que goza! ¡Rigo! Una vueltita, vueltita sensual Y esa vueltita, vueltita sensual Una vueltita, vueltita sensual ¡Gosa que goza! ¡Eso! ¡Baila que baila que baila así! ¡Gosa que goza que goza! ¡Sí! ¡Baila que baila que baila así! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Tarde! ¡Tarde! Lo máximo ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Los varones Santilla Qué bonito Otra maravillosa canción Que ya suena a nivel nacional Pídelo así No debí conocerte Tobías Zapasa Quizás Quizás fue parte del destino Quizás El destino nos ha unido en el mismo camino Pero hoy te digo mujer No debí conocerte Has herido Has lastimado mi corazón Lo cantamos todos Cantamos No es por ti Aquí ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me intereses ¡Ey! 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 Pero sí ¡Toma! Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive Lejos de mi ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ay, corazón! Y por eso estamos aquí Y cantamos todo el mundo hombres y mujeres Y no es por ti que ando sufriendo No quiero que entiendas que tú no me intereses Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Y los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Y cantamos todo el mundo Y la mujer es Jamás Jamás Con mucho cariño Sabino Corina Rico Lo máximo señores A las señores al ferado 2019 Proyecto Y cantamos Y cantamos Y los lamentos ya de nada sirven Y los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Y cantamos hombres y mujeres La gente del fondo Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado ¡Llora! Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Como duele Como duele Como duele poner el juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error pensar que solo las mujeres pueden amar, Leo Y cantamos ahora, Don Roberto, ¡salud! Aquí ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí, hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera rezar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Déjame, no sé si de nada sirve, esta es la vida que tengo que vivir Y cantamos hombres y mujeres, y cantamos todos Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Sufrir, llorar, bailar, gozar, les van a olvidar Camino Producciones, Guavuita Records Internacional Corporación 12D, Sabino Coila Y todo el Perú, Internacionalmente Ahora Don Roberto, vamos, zapateadito, una voltecita, zapateadito, esa voltecita La mujer es, bien bailadito, bien movidito, zapateadito, una voltecita Ahí, bien bailadito, bien movidito, bien bailadito, bien movidito La mujer es Para la pequeñita que está en el cielo Y este es mi ritmo, se baila así Este es mi ritmo y se cruza así Para la pequeña Ariadita que está en el más allá Desde allá ella derrama su bendición para ustedes Baila mami Proyecto Santilla Hombre sin mujeres que levanten la mano 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 La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! Alvarito, quiero mandar un saludo muy especial Para Yobi Huachaya, Delia Kassi y René De parte de Fernando Tinta